Música 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 A unos 150 metros Música Música Madre wey Música 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 Tenemos el control de la mayoría de los sectores Música Buena muerte Música 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 Andale Todavía el muy Va, lo invitamos Ah, mire, Lesslie es el de escuadrón, si te lo hicieron Ah, qué buen disparo, parecía Hay gente adentro, Capitán Del edificio de vidrio Ah, bueno, lo voy a invitar ya Y si no se une, ya Ya, güey, ya, 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 ya ¿Quién está loco? Esa gente que solo le gusta ver al real Te deja de mentir, güey Te ves mal Andale, puto Así se mata Qué buen tiro Fanqueado Ay, no, pendejo, con eso se mató De hecho fueron dos Detecté un enemigo Ah, no se fundó Ah, no Mamá, es pinche masacre poder Te necesito ahora Andale, puto Disparo la cabeza muerta No, ya no No, ya no Hola, verga Bueno, con su permiso Yo déjame Me voy a comer un pancito Ay, qué buen disparo a la cabeza No, pues este güey no le da Y luego maneja bien ebrio Si 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 Le habló a la master, no Vámonos, puto Nos matamos a los dos Buena Quiere jugar su juego Si Ay, joder Eso si me Puta Ah, si le dejé Ah, huevo Lo maté en el carro Si la grabó Porque con todo mi carro lo maté Ah Ah, qué pendejo Me tire Las fuerzas estadounidenses Tomarán todos los sectores Si no las detenemos Esa era mi baja Y por ejemplo Ah, qué buen disparo a la cabeza Que puta madre Justamente en eso Me tocaba las balas Estamos atacando Charlie 1 O a lo mejor me fui Es que sí jugué Uy Más que vos en FIFA Uy O sea, es el año de 99 Ahora es el año del caldo Imagínate Es que me puedes contar tú a mí Ya viniste Ese güey llegó con sus pinches cohetes y Antes me gustaba marcar Porque los marcaba y ya les daba seguimiento, no? Ajá Ah, la cabeza, bonito Ok No hay pierde Pero conste que no me voy a dejar entrar Ahorita vemos, ahorita vemos Aparte Uy, dispara en la cabeza Yo siento que eso 200 metros Nos vamos perdiendo Pensé que íbamos ganando Es el primero Segundo ¿Cuál es nuestro estado? El enemigo avanzó rápido para capturar los objetivos Nos están superando No hay giros Construcción Com خale No hay pierde 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 Es el tiempo Depende Sube No hay pierde Hay un nuevo peligro meteorológico en su ubicación Cuidado con los cambios en el campo de batalla Que chulada, esa la grabó Ya tenemos la pena Si, maté un güey en el cable y otro güey abajo Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos Chau